en Perú. Fueron muy buenos amigos, pero de la nada. Yonazo en videos juntos. No, no es que de la nada, simplemente que Luke se mudó de vuelta a su país, Estados Unidos. Yo terminé en Estados Unidos por el azar del destino y sí nos frecuentábamos, sí estábamos ahí, pero nunca tuve la oportunidad de traerlo al stream. De hecho, hubo una vez en donde iba a salir en el stream y justo fue ese día que iba a aprender stream y que vino con **** y de la nada, pues como llegó con síntomas de ****, se sentía tan cansado que dijo, que decía, o sea, Andy, quiero hacer el stream, pero me siento muy cansado. Me voy a echar un rato a tu sofá. Y se echaba a mi sofá y que en paz descanse, ¿no? Claro, desde ahí ya no se volvió a parar. No, mentira. ¿Te imaginas? Pero sí, o sea, te juro, íbamos a hacer un stream. Yo lo invité para hacer un stream ese día, pero como se sentía mal porque tenía **** literalmente y sentía que su espalda le dolía hasta el ****, por eso no hicimos. Si no, habría un clip mío con Luke en stream, pero si no, no. Y hasta ahora nos hablamos, ¿eh? Hasta ahora nos hablamos, me saluda de rato en rato, me dice, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y siempre le digo, bro, vente a México y tal. Me dijo, sí, voy a ver y tal. Porque ahorita Luke está en su etapa de YouTuber, de filmmaker. Está muy enfocado en aventuras tipo que nutren su vida y su alma, o sea, está en un proceso, en un viaje muy espiritual a nivel de creación de contenido que la verdad es que va a venir acá y le voy a arruinar toda la experiencia de vida, bro, porque le voy a decir, bro, mira, tenemos acá TikToks de ****, ¿eh? ¿Qué te parece? Y de la nada podemos también jugar Dragon Ball Z, ¿eh? ¿Y qué tal si vamos ahí al parque este de los miércoles a unas chéveses y empezar a tomar tomar este griego, eh? ¿Jugar a Bill Pong? No, pero el weón está, el weón está feliz en, en la India, comiendo con una familia de la India, de la nada, y y de la nada se le ocurre cambiarle la vida a un vagabundo, que el vagabundo tiene el sueño de ver las estrellas y va y consigue un lugar donde se ven las estrellas y lo lleva y documenta todo su viaje. Me parece ****, sumare, ojo, ¿eh? Es una vida más o menos de hippie, pero a nivel de filmmaker y está impresionante, o sea, de ****, madre. Tiene el sueño de muchos y le va bien. El perro le va a contagiar ****. Y le va bien, bro, mira, vamos a, vamos a, y mi perro le va a contagiar ****. Y ponemos Luke Corns y hoy por hoy le va muy bien, bro, mira. Mira, el último video hace dos meses, tres puntos. Meta para el extensible visitar a Luke. Escucha, escucha, visité el Monte Everest Base Camp. Hace dos meses, 3.3 millones de vistas. No sube videos tan seguidos, pero en Estados Unidos si tú tienes un video de 3 millones de vistas, ya, ya te alcanza ****. Es mucho dinero, ¿saben? O sea, este, aunque con este video facturó **** plata. Y el resto también tiene muchas vistas, entonces. Y el huevón estuvo en una época bien **** cuando hice este video. Estoy broke, estoy en la bancarrota. Mira. Sacó este video diciendo que estaba en la bancarrota. O sea, literalmente a Luke le iba muy bien. Económicamente, en Perú era su paraíso porque no gastaba mucho. Ya estaba más o menos en ese proceso y salvo a la bancarrota cuando fue a Perú. Pero **** Perú encontró la felicidad porque era el equilibrio perfecto en donde se sentía muy bien emocionalmente y gastaba menos, ¿me entienden? Entonces, era, era, era la maravilla. O sea, era la mejor época. Unas, unas, una época increíble, pensé en Perú. Solo que en Perú no crea tanto contenido porque en Perú hacía esto. Mira, este es el, este es un video que hice con él. Hace cuatro años cuando yo, él, él fui, él fue hasta Rusia. Estabas cagado, les afectó mucho su ruptura. Él, él fue hasta Rusia a verme, weón. ¿Me puede creer esta weón? Hace cuatro **** años, weón. Y de ahí, ¿qué más? Y ya está. No, de hecho ha eliminado muchos videos, ¿eh? De hecho yo tenía un video con él. Donde él puso la verdad de Andy Zanen. Creo que lo borró, ¿no? Porque yo tengo un video en mi canal donde, donde sale la verdad de Luke Korn. Sí, era un, era de chiste. Pero era un contenido que me imagino que para él era paupérrimo, ¿no? Era un contenido así para gente estúpida, ¿no? Porque luego, puta, empezaba a hacer videos así muy artísticos y ya, pero no hay, no hay vuelta atrás, pego. Mira. Esta ****, pego. Esto podría salir en Netflix, pego. Mira. Ya se dedicó a hacer videos muy artísticos, pego. Mira. Ya no es el, el, la botella challenge, weón. O sea, ya no podríamos hacer hoy por hoy un challenge de botella challenge ni nada, weón. Si está haciendo **** documentales, weón, de, de esto y del otro. Mira. Y weón es, es, mira, pego. Es admirable, pego, mira. Weón, mira dónde está el ****. De la nada. De la nada, sí. De chill, bro, mira. Mira. Si yo lo traigo al setup a reaccionar a TikToks, le hago un daño, weón. Le hago un ****, weón, weón. Está viendo experiencias de **** madre en, en el, en la montaña del Everest. Y ****, lo va a invitar a Monterrey a que conozca chales, no seas ****, weón. Literal, mira, está, está, literalmente se mete a la casa de las, de la familia, así, o sea, no se mete así por meterse, pero. Tiene ahí su metodología para contactarse con gente que le gusta recibir extranjeros. Creo que hay una aplicación. Y ****, mira. O sea, vive, mira, weón. Esas vivencias documentadas en video, viviendo con gente ordinaria, común y corriente de la vida. Puta, esas historias te vas a llevar a la tumba, peón. Yo qué chucha voy a llevar a la tumba de estar viendo TikTok ni cagando. En ese sentido yo le envidio bastante. Porque también a mí me gustaría vivir, y sobre todo cuando eres joven. Porque cuando eres joven puedes viajar, puedes hacer todo lo que tú quieras, ¿me entiendes? Entonces el weón ahorita está haciendo, puta, está haciendo el trabajo de su vida, peón, literal. ¿Y saben qué es lo mejor? ****, le va bien, peón. Imagínate, peón. Qué loco, ¿no? ¿Y qué pasó con Zane? Se quedó. Así como la canción, ¿no? Es la canción de TikTok, ¿no? Se quedó. No, mentira. No, cada uno ha crecido a su manera, obviamente, ¿no? Él ha crecido a su manera, de manera artística, y yo he crecido a mi manera, pues, de ser streamer, ¿no? Ojo que streamear, reaccionar o eso no desmerita. Obviamente su trabajo es mucho más interesante que el mío. Pero, pues, sin embargo, pues trabajo es trabajo, ¿no? Igual no es que yo reaccione todos los putos días, ¿no? También juego a Dragon Ball. Ya chapa tu sol. Y hago reels. Bro, aparte, el reel que subí... Pero suscríbete, Pe. El reel que subí hoy día... Uy, agarré un... Yo he descansa. Gracias.